Pijas Marrones, la tertulia terapia con Poppy Blasco en Subterfuge Radio. Sous-titrage Société Radio-Canada Pijas Marrones Pijas Marrones Os habla Poppy Blasco desde Subterfuge Radio. Esta tarde, después de Semana Santa, de resaca de Semana Santa, Néstor Barbosa, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Has cogido los huevos de Pascua? No. He rezado a los santos, pero no he cogido ni eso ni tortijas. Sí, torrijas. Torrijas. ¿Pero no has pillado huevos de Pascua? No. Bueno, muy mal. Es que hay que buscar los huevos, por todos lados. Ya, pues no los cogí, ¿no? Bueno, Iago Blanco, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Y tú? ¿Has buscado huevos? Yo, torrijas, que me encantan. ¡Ay, qué ricas! Y me he comido una que estaba especialmente buena, de una pastelería que no recuerdo el nombre ahora, pero de las de toda la vida que estaba buenísima. Ah, sí, pero de una pastelería clásica, de estas famosas de Madrid. Sí, de estas clásicas de siempre. Sí, sí, sí. Estaba por el barrio de las letras y la verdad es que me ha sorprendido para bien. Sí, muy ricas. ¡Qué guay, qué guay! Oye, vienes con unas perlas súper guays. Sí. Me encantan las perlas en chico. Ah, muchas gracias. Están súper de moda. Yo veo últimamente como mogollón de chicos con perlas. Sí, sí, diferentes estilos también, porque se ven también como macarrillas de repente con perlas, o sea. Sí, sí. Y mola mucho esa apropiación cultural de la perla, porque la perla es una cosa que se considera como muy rancia, como de Cayetana, y de repente los maricones las cogemos y es como, ahora son nuestras, ¿ahora qué? Es que nos encanta a nosotros, lo de las señoras de toda la vida, para nosotros. Qué apropiación toda, sí, sí, sí. Es verdad. Bueno, Néstor, la Víspera del Fin del Mundo. Qué bien, ¿qué tal está yendo la novela? Total. Ah, sí, ¿eh? Pero si la gente no para de leer. Oye, pues a ver, todas las pijas marrones que estén escuchando ahora mismo este podcast tienen que comprar La Víspera del Fin del Mundo, que es una novela corta impresionante, que ojalá hicieran la serie en Netflix, por favor. Yo es lo que quiero, claro. Es muy guay. Sí, 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 yo estoy contento. Si no lo hubiera publicado, pero yo creo que al ser un virus, la gente pues está muy agotada y piensa que se va a encontrar con algo muy... Bueno, pero es como un virus posapocalíptico. Es un virus gay. O sea, quiero decir, es un virus que tiene capas de tristeza y cosas así, ¿sabes? Claro, claro, claro. Pero mola mucho en tu novela también esto de pensar, claro, vivimos cómodamente, tenemos todos los lujos, y de repente, si de la noche a la mañana ocurre esto, que ocurre en La Víspera del Fin del Mundo, de repente nos tenemos que poner la pila. Sí, sí, totalmente. Qué guay. Totalmente. Me encantaría en el fondo vivir una situación así, fíjate, te lo digo. Yo es que todas las películas que son apocalípticas de estas y tal, siempre, en plan rollo Mad Max también, siempre digo, yo sobrevivo a eso. Y luego hay un virus y me quedo en casa, pero bueno, quiero decir, cuando hay cosas así de San Andreas y del día de mañana, digo yo, qué guay, un tsunami y tal, yo seguro que si lo vivo, sobrevivo. Sí, es que los maricones, luego, si la vida nos pone contra la espada y la pared, de repente podemos sacar partes de nosotros que no conocíamos y eso es muy interesante. Totalmente. Pues todo eso está en tu novela. Sí, sí, por eso, o sea, tiene, vamos, ya hace capas de todos los estilos. Sí. Oye, pues La Víspera del Fin del Mundo, ¿de dónde podemos comprarla? Bueno, pues en las otras plataformas digitales, Fnac, Amazon, bueno, Amazon es la última opción, porque en la Royalty es que tal, vamos, 0,50. En librerías. En librerías también, aquí está en una anchueca, en una camalip. Pues lo que hay que hacer es, en la librería más cercana la pides y si la pides te la tienen que buscar y te la tienen que dar. Exactamente, y ahí esto te sobra, no sé si no, te lo saco yo de casa. Es muy generacional, además, es una novela muy generacional. Pero tú eres, ¿te consideras millennial, generación Z? Porque es que claro, estás un poco entre Pinto y Valdemoro, ¿no? 29 años que soy. No sabría decirte. Yo creo que no es millennial ya, creo. Yo soy del 84 y creo que es de las últimas generaciones ya, ¿no? No estoy seguro. O sea, que eres generación Z, Néstor. Yo es que me siento muy señora y muy niño, entonces no estoy ahí en tierra de nadie. Madre mía. Claro, es que es eso. Bueno, eres perennial. Totalmente. ¿No? Totalmente. Que esto también se le dice cuando en realidad ya la edad es una cosa líquida que ya va y viene. Sí, la verdad es que sí. Sí, 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 sí. Sí, somos perennials. Bueno, Néstor, ¿de qué conoces a Diego Blanco? Que me encanta tu nombre en Instagram, Yago, que es Yago lo que quiero. Sí. Yago lo que quiero. ¿De qué os conocéis? Ourense. Somos los gallegos. Sí, inicialmente de Ourense, que somos de allí. Bueno, yo soy de un pueblo cercano que se llama Berín y nos conocimos en Ourense, sí, hace años ya. O sea, tú ya estás viviendo en Madrid, yo creo, ¿no? Yo llevo ya casi 11 años en Madrid. Sí, nos conocíamos y ya estabas aquí. Entonces yo creo que sí. Luego hemos coincidido varias veces por aquí. ¿De noche siempre? De noche. Recuerdo aquella noche tan divertida que estábamos hablando de Almodóvar y de repente, hablando contigo, vemos detrás que está uno de los actores de la última película, Dolor y Gloria, ¿te acuerdas? Sí, 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 que están todas las maricas alrededor a ver a César Vicente. Estaba César. ¿Quién es este? El de la palangana, el de qué. Ah, el obrero. El deseo. El deseo. El que sale desnudo. Y nosotros hablando de Almodóvar y él asintiendo, y de repente, o sea, somos conscientes de qué es él, ¿no? Sí, 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 sí. Y de hecho le preguntamos si el desnudo, pues, era doble o era... Pues si enseñaba algo en ese momento. Sí, sí, sí. Pero no, no, sí, era suyo, decía él. Sí, decía que era... No era un doble de cuerpo como el de Julia Roberts en Pretty Woman. Sí. O sea, que soy de Orense. Orense es muy señorial, ¿no? Sí, sí. Tiene ese punto señorial, pero un poquito, bueno, es maravillosa la ciudad, hay que decirlo. Es que tú, yo creo que, perdón, ¿eh? Pero yo creo que por lo que yo veo y lo que tal, tú estás mucho más arraigado. Yo es que he escapado de allí como si fuese... Sí, bueno. ¿Por qué? ¿Con igual que sores? Yo en Galicia como en general, pero Orense estaba muy, muy harto. Ya. Estaba muy harto de esa cosa de provincia que ahora tiene cosas buenas y las veo y las puedo valorar, pero... Hombre, Yago, si tú llevas 11 años en Madrid, tampoco estarías muy... Yo la veo ya con distancia, entonces la recuerdo con cariño, pero evidentemente si decidí irme en algún momento fue por algo. Y es una ciudad que tiene muchas cosas buenas, pero limitada, desde luego, pues para otras, ¿no? O sea, y no deja de ser, pues, una ciudad muy pequeñita. Sí. Señorial, sí, pero también bastante clasista, bastante cotilla en muchos aspectos, pero bueno, está bien. Para ir de vez en cuando, para ir... Para ir de vez en cuando de visita, sí, tiene muchas cosas buenas. Bueno, nos vamos Orense, claro que sí. Bueno, no sé si es de Orense, no sé de dónde. Oye, ¿de dónde es Norma Duval? ¿Sabéis de dónde es ella de...? Pero es gallega Norma Duval. No, ¿de dónde es? Es la primera información que tengo. No, 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 pregunte, pregunte, que no sé de dónde es. Ay, no lo sé. Ah, pues no lo sé. Yo tampoco. Oye, es que es muy alucinante. O sea, para mí ha sido lo mejor de las vacunas. A ver, se está vacunando la tercera edad. Y entonces, de repente, entre señoras ancianas, aparece una señora anciana que resulta que es un pibón que te cagas, que es Norma Duval, y se siente, la pone en la vacuna, pero ella despampanante. Pero qué imagen tan increíble. Parecía un posado para el Ola, realmente, la vacuna. O sea, con ese hombro descubierto, maravilloso. Esa esteta, pintada, y aparte con mascarilla, que era, aún con mascarilla, sabía perfectamente quién era y el estilo que tiene y todo. Es espectacular. Es pelazo, su cara, espectacular. Y claro, fijaros cómo es de perennial, ella, y de edad líquida, que es impresionante que sea de la tercera edad. O sea, ¿es a la que le toca vacunarse ahora por edad? Choca. Es que me pega más a mí que a ella. Sí, sí. Sí, sí, sí. Yo creo que sí, ¿no? Las perras, tú y yo, no sé qué tal. O sea, es que nos pega más que a ella. Que nos pega más a nosotros que a ella. Yo creo que ella es milenial, realmente. Sí. Ella es generación Z, qué guay. Súper fan de Norma Duval. Ella es un poco la Madonna española, desde luego. O sea, ha quedado clarísimo. De hecho, está mejor que Madonna. Oye, pero me han encantado las fotos de Madonna. Esas fotos de esta semana que ha subido como también de piboncita, muy guay. Ay, de verdad, me encanta. Han sido muy criticadas por Scott y porque supuestamente no salía bien y como mucho Photoshop. Pero a mí me parece que está espléndida, vamos. O sea, yo quiero llegar a su edad también. Joder. Es increíble. Y aparte, vamos, que no se corta un pelo y ahí con eso, con las tetas ahí abiertas, todo lo más. Y sí que ha generado críticas por esto de qué se supone que debe ser la imagen que debe dar una mujer de su edad, ¿no? Es como, pero ¿quién coño se ha inventado eso? Es que, bueno, pues es que esas normas sociales están para romperlas, ¿no? A mí se me pone muy nervioso porque se le exige a todas las actrices, en verdad, que estén estupendas y qué tal, y cuando se operan es como vaya monstruo que te has hecho, ya no puedes ser actriz, no sé qué. Y es como, a ver, o sea, somos nosotros los propios que le estamos diciendo tienes que estar perfecta y todo el rato bien. Y cuando te operas, que me parece genial, viva la cirugía estética, se critica. Entonces no lo entiendo. Es como una... Y es el tema de siempre, además. Siempre se hace con la mujer porque al menos se le criticas y está maravilloso. No, está estupendo y ya está. Sí, sí, sí. No, no. O si se opera. Claro, si Julio Iglesias está fenomenal y está con chicas de 20, pues es nada lo más. Es un crack. Claro. Es un máquina. Pero si lo hace Madonna es como, pero ¿qué hace esta? Pues se perdona lo más. Lo más. Oye, ¿qué habéis hecho esta Semana Santa? ¿Os habéis ido por ahí a...? ¿Habéis viajado? Yo me he quedado aquí porque no se podía salir de Madrid. Claro. ¿Te has quedado con los franceses? ¿Con los fanchutes? Me he quedado con los franceses y, bueno, disfrutando lo que podíamos disfrutar, claro. Yo no estoy como Néstor encerrado en casa. Yo salgo siempre que puedo. Hasta las 11 en casa, como la serie, que tengo que llegar. Y he aprovechado para ver alguna exposición. ¿Qué exposiciones has visto? Yo también he ido a exposiciones esta Semana Santa. Pues bueno, he aprovechado para ir, lo último que he ido, el Palacio Real. He abierto unas salas que ya van cerradas hace 25 años. Hostia. Que son las que dan a la calle Bailén. Que son como las salas menos oficiales, digamos, ¿no? El comedor más privado y ciertas salas. Y la verdad es que merece mucho la pena verlos, sí. Ah, qué bonita. Si os gusta el barroquismo, merece la pena. Uy, nos encanta el barroquismo. A mí por lo menos. Sí. A mí también, a mí también. Por supuesto. Yo soy muy barroca. Y esa es la última a la que fui, que aparte es gratis todos los días. De lunes a jueves de 5 o de 4 a 6 es gratis. Ah, pues mira, yo fui a ver la que hay en Telefónica, en el espacio 1 de Telefónica, la de Le Mercier. Sí, yo estuve también en esa. Es alucinante. O sea, unas proyecciones. La verdad es que, mira, me impactó mucho porque era como estar en otro espacio, en otro tiempo. Parecía que estabas como en el futuro. En un futuro que añoraba el planeta Tierra. O sea, como si nos hubiéramos ido a otro planeta y alguien hubiese recreado cómo era la naturaleza en el pasado. Sí. Me pareció, fui con mi chico, nos pareció muy romántica. O sea, nos quedábamos ahí como agarrados de la mano viéndolo, impresionados. Y de repente, el final de la exposición de Le Mercier tiene un mensaje ecologista ultrapotente que de repente te descoloca muchísimo, te da la vuelta. Y viendo esas imágenes de los activistas intentando impedir esa destrucción de ese bosque en Alemania, la exposición te logra hacer sentir como que no estás haciendo nada con tu vida. Totalmente. O sea, yo salí diciendo, vale, soy una puta mierda, ¿no? Sí. Porque hay unas personas, tío, que joder, que se han dedicado a impedir que talen unos árboles. Y es que eso ya da sentido a tu vida. Sí, por supuesto. Ya está. O sea, desde luego todos somos unas hormigas. Vamos a morir, vamos a ser olvidados. Pero por lo menos hay unas personas que han impedido que se tale un árbol. O sea, es que es increíble. Yo quiero eso. Totalmente. Es algo importante. Ya. Lo hizo Tita Cervera en su momento, acordaros. Lo hizo Tita. En plan, con las cadenas y mi tratada, que eso era maravilloso. Las cadenas como si fuese una banda de Segunda Ramis. Sí, sí. No, ah, la tala. Era maravilloso, sí. Sí, sí, sí. Pues sí, yo me veo de viejo haciendo algo de esto. Que también es como decir, joder, ya claro, la excusa, ¿no? De viejo. Cuando tienes que hacer de joven, cabrón. De joven estoy pues con el Instagram, con los stories. Claro, claro, claro. O sea, que dos exposiciones que ya puedo ir en plan así como excusa y ya salgo. Sí, sí, tienes que ir a ver estas dos exposiciones. Y hay alguna más por ahí, pero vamos. Esta es la de las costus también en una galería en la calle Doctor Furquette. No recuerdo ahora el nombre de la galería. Pero son pocos cuadros, pero bueno, siempre merece la pena ver cositas de las costus. Sí, sí, las costus. Que además las costus fueron las verdaderas creadoras de la movida madrileña. O sea, la movida madrileña ocurrió en dos sitios. En la casa de las costus y en el coche de Sigfrido Martín Begué. Que era el único de ellos que tenía coche y que tenía carnet de conducir. Y les llevaba en coche del Rocola a todos los de la movida. Entonces la movida es en estos dos lugares. De hecho, Pepi Lucibón está grabada aparte en el piso que tenían en La Palma, las costus. Sí, sí, sí. La casa de una de las casas que aparecen ahí es de las costus. Y la verdad es que su obra es alucinante y es súper retrato de esa época. Es que sus cuadros no pueden respirar más ese espíritu, ese ambiente del Madrid de los 80. Es increíble. Pues esa también tenemos que verla. Sí, sí, me la apunto. ¿Y habéis ligado con franceses? Yo sí. ¡Guau! Eso me interesa mucho. ¿Y qué tal? Si he lidiado. O sea, si... Ligado. No, si has ligado. No, no, no. Te he entendido. Es que he tenido que lidiar. Es que estando en casa de mi novio, los del piso de arriba, que son franceses, hacían unas juergas que te cagas y pensaba si me había tocado padecerlos, no ligar. ¿Te ha tocado padecerlos? A mí me ha tocado padecerlos, sí, a los franceses. No disfrutarlos. Disfrutarlos, no. ¿Y a ti, Néstor? Yo no. Yo como no me doy una PCR. Pero, o sea, tú sabes que no sales de tu casa. Yo tengo... O sea, estás neurótica, perdida. Total. Total. Sí que es cierto que en Tinder hay muchos franceses. Que yo dije yo, ¿por qué tal? No sé, ¿sabes? De parroliño yo. En plan, ¿pero por qué? ¿Sabes? En plan, claro, veo lo que hicieron y digo, ya, claro, pues aquí está, a vivir la vida. Pero no, no, claro, lo de ligar es un tema también muy aparte. Aparte con el tema Tinder y todo esto es que yo estoy súper fuera. Ya. Que por cierto, Diego, no sé si tú lo sabes, es que Néstor vino a... El último Pijos Marrones al que vino Néstor fue el último antes del confinamiento. Me lo estuvo contando antes. Fue alucinante porque fue... Lo grabamos un miércoles y ese viernes ya la gente empezaba con Quédate en casa y el domingo fue el encierro total. Y ese miércoles, tío, estábamos como aquí con Leticia Cano poniéndonos gel diciendo, oye, pero ¿y esto qué va a pasar? Ah, no va a pasar nada. No, no sabemos. Ah, estábamos como de coña. De hecho, mola mucho escuchar ese Pijas Marrones porque es histórico. Sí, sí, sí. Aparte yo estaba... Yo lo volví a escuchar y estaba como totalmente ausente. Yo me lo noto. Estaba como pensando en que iba a pasar... Era todo muy raro. Era todo muy raro. Era como de película, de ciencia ficción, que cuando empiezan las cosas a pasar y todo esto... Sí. Bueno, yo lo vivía así porque yo soy intensito. Y entonces fue como todo muy, muy, muy raro. Muy raro, muy raro. Y desde aquí hasta... O sea, desde ahí hasta ahora. Entonces, por eso lo que te decía, o sea, Pijas Marrones es mi vuelta a la normalidad o a la realidad. Uy, normalidad. O ya no sé lo que es realidad, claro. Normalidad, no te creas. Y realidad tampoco, no, no. Claro, ahí tengo ahí una... No te confíes. Me confundo ya. No te confíes. Porque en esta nueva realidad, en teoría, bueno, nos están diciendo que tenemos que ir a las playas a tomar el sol con mascarilla. Mira, eso es muy guay. A mí me encanta. A mí no me parece guay tomar el sol con mascarilla. Pero es que... No, con toda la marca de la mascarilla. Con la máscara. Como cuando vas a esquiar, o sea... Igual es como un nuevo morro, como la marca del tanga. ¿Sabes? Es como un nuevo fetish. Mira. Que además, qué guay, porque puedes estar en topless, o sea, puedes estar en pelotas, pero con la mascarilla. Claro, eso es lo bueno. A ver, yo estoy muy a favor de la mascarilla, pero en una playa me parece innecesaria. O sea, guardando las distancias y tomando el sol con la boca cerrada para que quieras ponerte una mascarilla. De verdad. Me parece excesivo. No, a ver, a lógica es totalmente. O cuando vas por un monte, que es lo que más ganas tengo yo de hacer. No tiene sentido, ¿sabes? Estoy yo solo por un monte gallego que respirando, tal. No tiene sentido. Y luego un restaurante dentro... No, no, no. Esta Semana Santa la gente en las playas con mascarilla ha sido un cuadro. Pero la gente no se las va a poner. Yo no me las voy a poner ni loco en las playas. O sea, yo super Victoria Abril. O sea, paso. Hombre, ahora cómo van a vacunar a todo el mundo. Supuestamente aquí al verano. A ver si en agosto podemos tomar el sol sin mascarilla y sin nada. Claro, ahora que ya el pistoletazo de salida ha sido realmente con Norma Duval. Con Norma Duval. Ahora ya espero que todo el mundo va con hora que el verano. Totalmente. Si está Norma Duval, hacia adelante. Claro. Esta Semana Santa, claro que no hemos salido de Madrid. A mí lo que me ha parecido maravilloso han sido los carteles de Semana Santa del Ayuntamiento de Madrid, que son preciosos. ¿Los habéis visto? Sí, son súper bonitos. Impresionantes. O sea, me gusta de tenerlos en casa colgado. Pues tío, yo estaba flipando porque yo estaba diciendo, joder, Almeida, qué guay, porque me gustan todavía más que los de Manuela Carmena. Y yo decía, tío, Almeida debe ser una buena fagota reprimida porque es la estética dramática que le ha implementado a esto y tal. Y luego me he enterado que es que resulta que son los mismos que hacían los carteles de Manuela Carmena que Almeida no les despidió. Vale. O sea, como que Almeida los ha mantenido porque parece ser que era una cosa que funcionó, lo de la cartelería de Madrid. Y en vez de dárselo a un coleguita suyo del PP, ha dicho, bueno, pues que sigan estos perroflautos haciendo carteles que gustan y la verdad es que súper guays, ¿eh? Claro, por eso la tiene sentido. Yo pensaba que era gente distinta, pero claro, si lo conservó tiene todo su lógica, que tiene un rollo muy guay. O sea, a mí me encantaría tenerlos. Ya, ¿eh? Sí. Hay un par que me gustaría tener a mí también. Es que además son como rancios y modernos a la vez. Han hecho como una tipografía, ¿no? Ahí como increíble, increíble. Bueno, ¿estáis viendo el programa de Rocito? Hombre, por supuesto. Hostia, esta semana, esta semana, mira, yo flipo porque yo cuando vi los primeros dije, a ver, esto va a ir en picao. O sea, esto no se puede mantener, este nivel de atención y de drama. Y esta semana ha sido impresionante. Yo creo que ha subido el nivel incluso. Es que a mí lo que me pasó al principio es que me tocó como la fibra sensible, ¿no? Sí, sí. Porque ya estaba destrozada. Pero es que ahora, es que no, o sea, va una detrás de otra y es que se lo está cargando a su ex marido totalmente. Es impresionante. Porque es todo con pruebas. O sea, son imágenes, pruebas, imágenes, pruebas. Y que las pruebas son increíbles porque yo no guardo ni el ticket de supermercado del anterior. Sí, y ya todo. De cuando pusieron los barrotes en la casa. Pero como es de guay, la chacha testificando ese momento en el que él dice que ella escondió a un amante en la habitación del servicio y luego aparece la del servicio en un juicio diciendo, eso no es verdad delante de un juez. Y cuando él había intentado sobornar diciendo que le daba un trabajo, si no sé qué, si él decía algo. Sí, sí, sí. Es que ella es un personaje que realmente nunca me he creído porque siempre se le ha visto, o sea, a una persona machista el discurso que ha tenido siempre. Sí, es un manadero de la peor caraña. Esas imágenes que se ven de crónicas marcianas de hace 20 años hablando de cuando fue a su casa a buscar al amante. Lo que estabais contando ahora. ¿Qué sentido tiene que una persona se meta en la casa de su ex mujer para ver si está con alguien o no está con alguien? Eso es acojonante, Diego. Yo flipo porque ya no estaban juntos. Ya no estaban juntos. O sea, es que eso es acoso. O sea, si tu ex entra en tu casa y encima con periodistas buscando un amante, es como pero ya, perdona, pero ¿de qué coño vas? Es que no tiene sentido y lo peor de todo es que hace 20 años le reían las gracias y lo consideraban como algo, vamos, súper normal. Y ahora está como olvidado. O sea, entonces choca un montón verlo ahora de nuevo. Porque ahora es como que se lavo la imagen él y está como disfrazado. Pero yo un gran hermano no lo soportaba. Me acuerdo que se lo decía a mi madre y había un gesto que yo para mí es medir a las personas, que es cómo se echaba la crema en el cuerpo, la memoria de los nervios. Qué asco. Y la gente que hace ruido al comer, que él no lo sé, pero son dos cosas que yo es de mala persona. Hostia, ya, ya, esos pequeños detalles. Y fijaos, ahora que la última vez que estuvo, cuando le pusieron las imágenes de lo que iba a ser el documental, se echaba también la crema de los labios, el labial, en plan con unos gestos y una mirada que me da mucha grima. Es que como bien dices, Néstor, el diablo está en los pequeños detalles. Sí, sí, sí. Y ahí es donde se ve la pezuña de la peña. Ella, en Gran Hermano VIP, él lleva un perfil como súper bajo, en plan de llorica y como sin meterse en problemas y tal. Y en cuanto salió y entró en Sálvame, ya se vio. Ya se llamaba la patita. Claro, cuál era su sangre verdadera. Y es súper desagradable. Y luego a mí también, no sé si qué os pareció este momento del documental de Rocío Carrasco. El momento en el que de repente su padre, Pedro Carrasco, Ortega Cano y Amador Moedano entran en la casa de ella a sacar las cosas de Fidel Abliac. Me pareció alucinante. Y de hecho me sorprende, me da la sensación de que ella ya no tiene nada que perder en la vida porque al punto que ha llegado ya le da igual. Sí. Que realmente cuenta todo e incluso habla de su familia de una forma muy objetiva. Porque ella está hablando de su padre, está hablando de su tío y realmente creo que es muy fuerte eso que hicieron en aquel momento. Hombre, me imagino que querrían protegerla y todo lo que tú quieras, pero realmente es increíble. Es impresionante. Que se metan en su casa para recoger. Muy cutre. Esos tres tíos, porque que todavía lo haga tu padre ya me parece fatal porque tú eres adulto, vives solo, eres madre de unos niños, ¿qué coño hace entrando tu padre en tu casa sin tu permiso? Pero ya que entre encima el marido de tu madre y entre tu tío, es como... Sí, sí. Yo entiendo cada vez más a Rocío Carrasco y me encanta que haya roto con todo el mundo, no solo con sus hijos sino con todo el mundo, porque cuando todo el mundo se intenta aprovechar de ti y cuando todo el mundo quiere vender una exclusiva y conseguir herencia tuya, pues tío lo que tienes que hacer es echar tierra de por medio y no verles más. Yo creo que nos faltan todavía piezas del puzle, que todavía no sabemos, y realmente el saber por qué se ha distanciado de toda su familia, porque ahí faltan muchos datos. Yo... Ya estamos viendo cosas de Amador Modano, porque ya se ha visto que Amador Modano vendió la exclusiva de su luna de miel a espaldas de ella. Oye, y es tu tío. O sea, eso ya... Y cuando eso te ocurre con 18 años, eso genera en ti una desconfianza hacia... Totalmente. ...tu familia y hacia todo el que se te acerca, que es inevitable levantar un muro ahí. Sí, yo creo que ya se ha ido al otro extremo, que tampoco creo que sea bueno ser tan desconfiado en la vida, pero tendrá sus razones, claro, para haber llegado a ese punto. Claro, claro, claro. Luego también, bueno, fue muy guay de estos capítulos, el momento portadas de Dígame. Ay, por favor, muy fuerte. Yo me olvidaba de esa entrevista. Belén es que era un puta. O sea, ese momento fue muy fuerte. Pero es a la Monti y le gustan los maricones. Es el mejor titular que... Bueno, es que era tan obvio que... Bueno, claro, tampoco. Era un axioma total. Y a nosotros nos gusta ella, claro, evidentemente. Claro, pero los titulares, sí, las portadas de Dígame eran obras maestras del pop art. Y yo recuerdo en su momento eran objetos de coleccionista, porque estaban en todos los kioscos, pero habían pocas. O sea, no tenían una tirada, pues como lecturas, hola y tal. Entonces enseguida se agotaban. Y yo recuerdo que había maricones que coleccionaban los números de Dígame. Es eso el de Belén Esteban, puta. Es lo más porque tú puedes decir Belén Esteban se dedica a la prostitución. Belén Esteban, puta. Sí, es que no. Titular. Y también está el de Alejandro Sanz, que es Alejandro Sanz sí es gay, que es como desmentir un desmentido. O sea, porque no es decir Alejandro Sanz es gay. Es sí es gay. O sea, decís que no, pero es sí. Y vuelve mucho ese titular. Vale, como me fijé en eso, 200 pesetas. Y ahora mismo yo la compraría por... Seguro que hay gente que la esté vendiendo y revendiendo por buen precio ahora más. Hombre. A mí me encantaría tener una revista. Sí, sí. El de Belén Esteban tiene que estar cara. Y me imagino que habrá pocas además, ¿no? Porque cuánto tiempo estuvo esa revista. Nada. Llegaría al año, no creo, ¿no? O sí. No, no, no. Yo creo que fueron pocas. Yo creo, no sé si fueron igual, no sé, ocho números, diez números, ¿no? Porque se han visto todas las portadas y no hay tantas, ¿eh? Y esa de Sara Montiel. A Sara Montiel le gustan los maricones. Es que es genial. Es precioso. Sí, sí. Pero mucho. Y yo todo el rato viendo el documental no paro de pensar en Rocío Flores. O sea, estoy todo el rato recreando qué debe estar sintiendo ella, qué debe estar pensando ella. Porque aunque tú estés de parte de tu padre, porque has estado manipulada desde pequeña, porque desde pequeña se te ha dicho, tu madre, cuando tú te quedas dormida, se va de casa. Claro, eso mina tu odio, ¿no? Empieza poco a poco a generar ese germen. Pero aunque ella esté a favor del padre, viendo este documental, está claro que debe estar flipando con cosas. Yo es lo que pensaba. O sea, yo le pregunto a todo el mundo qué va a pasar, ¿no? En plan opiniones. Y yo creo que ella está muy con lo del padre y le va a costar salir de eso. Pero yo creo que habrá un momento que haga un clic, algo muy personal, muy de ella, que es como puede ser lo que cuenta de cuando era pequeña y a lo mejor lo ve y le viene un tal de, hostia, pues yo de pequeña, es cierto que tenía miedo a tal, ir a por esto. Entonces ella empieza a hilar. Si no, yo lo veo complicado. Y pero está viendo cosas que ha hecho su padre, de vender exclusivas. Porque a lo mejor también se convirtió en él, quiero decir. O se parece a él. Es que yo creo que viéndolo tiene que darse cuenta de que hay cosas que no son normales. Yo creo que tiene que ser ella, porque la gente es lo mítico de háblale a tu madre, no sé qué, no sé cuánto. Pero yo creo que confío en que tenga un clic, que haga un clic muy personal, de algo muy mínimo que nos escape a nosotros, que diga ella de lo que escuche, obviamente su madre, y diga aquí hay algo. A ver, ella por orgullo, obviamente no se va a bajar de la burra de la razón la tiene mi padre, porque ella ha tomado posición y eso le da seguridad. O sea, es su mundo, es su realidad. Entonces de repente echar abajo este castillo de naipes, para ella la supone empezar desde cero en una nueva realidad. Entonces yo creo que durante un tiempo va a seguir dándole la razón al padre. Pero yo estoy convencido de que dentro de 20 años, o sea, cuando el Rocío tenga 60 y Rocío Flores tenga 40, ahí yo sé que la hija se va a acercar a la madre y va a decir, mamá, mira, tenía razón. Es que esto me recuerda a la película que no me gustó de Almodóvar. Bueno, me gustó y no me gustó. Bueno, con Almodóvar siempre me gusta y bueno, da igual. ¿Tacones ganas? No, Julieta. Julieta. Es como que la hija se va, desaparece, no sabe por qué, no sé qué. Lo de la secta, bla, 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 bla. Bueno, spoiler total. Pero que lo que es bonito de esa película es el final. Que la hija le escriba a la madre una carta diciendo he sido madre, ha muerto mi hijo y ahora entiendo todo lo que tú has pasado. Es que eso ocurrirá. Eso va a ocurrir. Sí, yo creo que eso sí. Que por cierto, me encanta porque Tacones lejanos, de Almodóvar, es la historia de Rocío Jurado y Rocío Hito. ¿Sabes? De querer ser. Claro, Marisa Paredes, Rocío Jurado y Víctor Abril, Rocío Hito, que ha estado abandonada cuando se iba de gira su madre, echándola de menos, tal y cual. Y luego han pasado los años y Julieta es Rocío y Rocío Flores. Totalmente. O sea, está todo en Almodóvar al final. Siempre. Es increíble. Que por cierto, han sido las nominaciones de los Oscars y Almodóvar todo el mundo creía que iba a estar nominado a Mejor Cortometraje porque hay un Oscar de cortometraje. Sí. Y no la han nominado a La Voz Humana. No está nominada. Pues qué pena. ¿La visteis? Sí. Yo sí. ¿Y qué tal? En el cine. Me ha gustado, la verdad. ¿Sí? Sí. O sea, es diferente al mundo Almodóvar porque al final es en inglés, es una actriz extranjera. Pero sí, a mí me gusta. Bueno, han dado como una explicación un poco en gente así especialista de por qué no ha estado nominada al Oscar, que es que parece ser que el Oscar a Mejor Cortometraje se aprovecha para descubrir nuevos talentos. O sea, es como la oportunidad que da Hollywood a gente para que luego esos directores puedan acceder a hacer largometrajes. Entonces, pues como que, bueno, pues que preferían nominar un cortometraje de alguien desconocido, que por otro lado me parece muy bien y me parece estupendo, porque imagínate que salen cinco grandes directores y hace un cortometraje David Fincher, otro Cronenberg y al final pues, claro. Bueno, y tampoco lo van a nominar siempre a él, es imposible. Nosotros queremos que sí, pero... No, pero, o sea, en los Goya se quitó de esa categoría porque dijo que quería darle oportunidad a los nuevos directores. Claro, cuando hablamos de Oscar, claro, no se quitó de ahí, de ahí no se quitó. Pero sí que yo creo que iba un poco por ahí, aparte como que también eran temas muy sociales los de los otros, los cortometrajes nominados. Sí. Bueno, hay cortometraje documental y luego cortometraje de ficción. Sí. Y, claro, sería el de cortometraje de ficción. Estas nominaciones a los Oscar los presentó Nick Jonás con esta actriz que se llama Priyanka Chopra, que es su mujer, que es la actriz esta hindú guapísima, que es como la Julia Roberts hindú. Y yo no sabía que estaban casados, tío. Qué guay, qué pareja tan... Me encanta esa pareja. Sí, a mí también. Y los dos presentando las nominaciones de los Oscars, que ha habido así alguna que otra sorpresa. Vamos, la mega sorpresa ha sido la nominación de María Bakaloba, que es la chica que sale en Borat. ¿Habéis visto Borat? La nueva de Borat en Prime. No, ahí tengo ganas. Mismo por eso. Pues mira, es divertidísima. Es como la primera. O sea, la verdad es que es flipante todo lo que ves. Y hay un momento muy fuerte con un político americano que dices, no me puedo creer lo que está pasando. La verdad es que mola. Y resulta que Borat tiene una hija que es como de Europa del Este y tal. Y es una actriz cómica que de repente la han nominado al Oscar. Pero es una chica que nadie la había visto y como en un registro, ya te digo, de comedia súper disparatada, nadie se esperaba esta nominación. Con las que les cuesta a los académicos nominar a comedia y a terror también les cuesta mucho. Sí, sí. Pues está nominada ella. Pues la voy a ver. Sí, mola mucho. Aunque posiblemente se lo lleve esta Glenn Close. Hombre, es que ya si no... Ya, tío, si no se lo lleva... Mira, ojalá no se lo lleve. Bueno, ya está. Es que yo creo que ya por... Hombre, yo creo que se lo va mereciendo ya. Yo ya por Albert Knobbs, yo ya se lo hubiera dado. Pero hay una cosa muy bonita de la nominación al Oscar de Glenn Close por Gil Billy, que es la película esta de White Trash que se puede ver en Netflix con Amy Adams, que no ha estado nominada Amy Adams, que me ha chocado porque parecía que iban a estar las dos nominadas. Ha estado nominada solo Glenn Close. Pero es que ella está nominada al Oscar y también al Ratsi a la vez. O sea, está nominada a Mejor Actriz y a Peor Actriz del Año por la misma película. Por la misma. Por Gil Billy. Es que eso es muy guapo. Por el mismo papel... Eso nunca había pasado, ¿no? Eso había pasado antes con Sandra Bullock. Pero Sandra Bullock era por películas distintas. Creo que no, ¿eh? ¿No? Era por The Binks. Por la que ganó el Oscar. Sí. Cosa más rara, ¿no? Que sea. Es que pasó lo de Halle Berry, que fue la única que lo recogió, no sé qué, porque también lo recogió Sandra Bullock luego. Sí, sí, sí. Sí, me encanta. Sí, porque es como que quedas muy guay si lo recoges. Pero estar nominada por Gil Billy a Mejor Actriz y a Peor Actriz de la vez es muy guay. Y si veis... Yo no he visto la película, pero si la veis en el tráiler, es que efectivamente está muy bien y a la vez es una cosa muy loca y muy ridícula. Lo hacen muy bien y muy mal en la misma película. Muy mal. ¿Qué puede pasar, oye? Sí, sí, sí. Una dicotomía en plan que... Sí, sí. Eso mola. Y luego, bueno, la no nominación, que a mí me ha dado pena porque yo pensaba que posiblemente se iba a colar, de Zendaya, por Malcolm y Marie, que es esta película del director de Euphoria que está en Netflix. ¿Habéis visto la película de Malcolm y Marie? O sea, yo, de verdad, un coñazo. O sea, me pareció un auténtico coñazo que no puedo. Totalmente. Es que es lo que os iba a decir. Me caían fatal los dos. Lo hacen genial los dos. Ella es increíble. Bueno, lo hace genial ella. Ella es que... Bueno, a mí es que me gusta un poco. Hombre, a ti te gusta un poco, pero te gusta porque tú lo quieres follar. Porque está bastante bueno. Sí. Pero quiero decir, la conjunción de los dos me gustó. Pero es un coñazo que decía yo, callados ya, se está discutiendo por cosas que no me interesan en nada. Sí, Diego, no la veas. Esa sáltatela. No, 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 no. Porque fíjate que nos gustó Euphoria, que yo soy súper fan de Euphoria y a mí me encanta el director este. Pero es como que es una película que ha hecho en dos días. El guión súper poco trabajado. Esto de juntar a dos actores en un espacio y a ver qué sale, ¿no? Pero eso se le ha dado muy bien a Berman, se le ha dado muy bien a Casavitz, pero de repente, pues mira, este director, mucho Euphoria y todo lo que tú quieras, pero no está a la altura y no es Casavitz y no es Berman. Y le ha pillado grande el proyecto. Yo creo que sí. Sí. Y hay momentos de vergüenza ajena muy bestias de este actor que a ti te gusta tanto hablando del cine, de una crítica de Los Ángeles. Me gusta, pero es el hijo de Desa en Washington, ¿no? Y es el de Tenet. Es el de Tenet, es guapísimo. Y solo, claro, es que yo solo vi Tenet de él y... El Tenet está fenomenal. El Tenet me encantó. Sí, porque está muy contenido. O sea, es como que Nolan le dice, no actúes, estate quieto, tal. Pero aquí, bueno, está despendolado y joder. Pero Zendaya... No, ella es increíble. Zendaya está increíble en Balcom y Marí. Y yo me hubiera gustado que le hubiesen nominado al Oscar, a ella. Es que estoy pensando quién está nominada. Y es que, claro, Karen Mulligan es sagrada para mí desde hace mucho tiempo. No me gustó la película por la que está nominada. No la he visto. Una joven prometedora. ¿La has visto? Sí, sí, sí. Ah, no. Me esperaba más. Es que yo creo que a Karen Mulligan la tengo muy en el altar. En plan, siempre me gustó en plan todas las películas y siempre me parece que está olvidada. Una joven prometedora es una película que está dirigida por Emerald Herald, que ya era showrunner de la segunda temporada de Clint East. Y que dicen que es una directora muy prometedora y todo esto, pero... Yo creo que a ti te va a gustar. ¿Ah, sí? Sí. Fíjate, yo pienso que sí. Es una venganza, ¿no? Es una revención muy bien. Sí, una venganza, sí. Muy guay. A partir de una versión de Toxic de Brings Bills en plan con violines y cosas así. Esta es guay, pero yo creo que es... Me encantan las venganzas, ¿eh? Ya, a mí también, pero yo creo que la puso muy arriba. Esa fue la culpa, yo creo que es mía. La puso muy, muy arriba y Karen Múnica nominada, entonces lo tiene que hacer increíble y esperaba más. A lo mejor si lo vuelvo a ver con menos expectativas seguramente me guste. Ya, porque somos muy fans de las venganzas. ¿A ti te gustan las venganzas también, Diego? Sí. Yo es que últimamente, como estoy hablando de cine actual, tengo que reconocer que estoy yendo mucho a los Doria a ver cine clásico. ¿Ah, sí? ¿Y qué ha sido? A ver... Tengo que actualizarme un poco con el cine de hoy, la verdad. No. Pero es clásico también está guay. Sí, bueno. A veces me enfoco demasiado... Pues la última que fui a ver era una película muy loca, de los 70, que era de terror. ¿Y cómo se llamaba? Una... Era Lucía Bosé, la protagonista. Ceremonia sangrienta, se llama. Ceremonia sangrienta. Sí. Con Lucía Bosé. Bueno, qué guay el terror de los 70, es que es lo más. Y es muy guay porque es como una condesa o duquesa, o no recuerdo exactamente lo que era, que para mantenerse joven cree que se tiene que alimentar de la sangre de las señoras del pueblo, ¿no? Claro, como Madonna. Bueno, entonces... Norma Duval. Sí, tal cual. Y sí, tengo que pararme un poco con las películas actuales, que estoy viendo que las estoy dejando y... Pues, bueno, no sé. Es que últimamente, la verdad, el cine actual es un cuadro, un poco... Mira, fui esta Semana Santa, aprovechando también que había vacaciones y tal, fuimos al cine a ver King Kong vs. Godzilla. Joder, tío, que es un bodrío muy fuerte. Sí, pues tenía muchas ganas. Estaba a punto de ir. Pues mira, pues mira, no, porque mira que yo tengo tragaderas, ¿eh? Y, a ver, hay una parte en la película como de ciencia ficción, de aventuras, que está bien, o sea, y que se les va la olla, porque es como que van al centro de la Tierra y en el centro de la Tierra hay como un paraíso, o sea, una cosa como que dices, Dios mío, o sea, realmente han ido a por todas. Verosilimitud, cero, pero eso me moló. Pero, no, tío, es que esto de ver a King Kong y a Godzilla metiéndose hostias... Aparte que es que me da pena, porque yo no quería que se pegasen. O sea, de repente ves como que Godzilla le mete una hostia a Godzilla... No, King Kong a Godzilla y Godzilla se queda con... Y dices, ¡ay! Te da como pena, porque estás viendo como dos animales y no entiendes por qué se están peleando. Si podían ser amigos y vivir tranquilamente. Aparte se pelean por el bien de la humanidad, ¿no? O sea, no lo sé. Es que yo vi la otra edad de los 60. No, se pelean un poco por instinto. Lo que pasa es que se les está utilizando, que es lo que ellos no saben. Claro. Pero se pelean por instinto. Y, bueno, tengo que decir, bueno, como no la vais a ver, da igual, que acaba bien. O sea, al final se hacen amiguitos un poco, porque aparece una amenaza mayor todavía, que es un bicho que es un robot. Entonces es como que tienen que juntarse Godzilla y King Kong para acabar con este. Yo no soy una película que tenga ganas de ver, la verdad. Ya, no, 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 no. En mi Godzilla me encanta y King Kong... Sale Alexander Saskar, que es este actor, el que hacía de marido a Nicole Kidman en Big Little Lies. Sí. Este actor tan guapo. El de Blancolía también es. No, 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 no. Es que está Peter Saskar y Estela Saskar. Ah, perdón, parece que seas Peter, perdón, perdón. Sí. Pues es este, el guapito este que hizo de Tarzan y todo esto. Y luego sale la niña de Stranger Things, que es insoportable completamente esta niña. Y que además está a dos años de hacerse drogadicta tipo Lizzie Lohan, porque esto va a ser insostenible. Y es como que no se sabe muy bien qué es lo que pasa en la película, pero bueno, es lo tipo de que estás ahí comiendo palomitas y, pues bueno, te la tragas. Hace una cosa en Tokio como de luces de neón que mola. O sea, el director intenta hacerlo todo en plan neón. Pero, chico, pues ya te digo. No la veis. Y mira qué películas de Versus que me gustan, ¿eh? Porque Freddy vs. Jason me encantan. Eso es increíble. Es increíble. No, esa película es increíble. O sea, es muy guay. Sí. Entonces, claro, yo la vi porque dije, a ver, si van a hacer algo tipo Freddy vs. Jason. Pero no, no. Esto... O sea, Freddy y Jason, claro, es que molan mucho y los dos tienen mucha retranca. Y King Kong y Godzilla es como de, chico, no sé, iros a la selva. No pueden tampoco, claro, tenerse en tu humor que tienen Freddy. Claro. Tampoco me gustó nada, fíjate, otro Versus, la de Alien vs. Predator, también era muy mala. Es que yo no soy muy de Versus, yo, fíjate. ¿No? ¿Vosotros si os gusta ese...? No, bueno, es que a mí los subproductos me gustan. Entonces, estos subproductos que son de no sé qué contra tal o la hija de Drácula, ¿sabes? El hijo de Frankenstein, que es como, ah, pero Frankenstein puede tener un hijo. Pues sí, ¿no? Entonces, estos subproductos a mí de repente me ponen, ¿no? Pero si son subproductos de verdad, si no se toman en serio a sí mismos, en el momento en el que ya veo que se están tomando en serio, digo, mira, es que no, no vayas por ahí porque no cuela, ¿no? Pues sí. Sí, un poco los Batman de Dolan, que se lo toman demasiado en serio y me da mucha pereza. Qué pesado, sí, sí. Esto de que sean existencialistas, los superhéroes, ¿no? Y que tengan como un trauma. Es como, chico, de verdad, que al final venimos a pasárnoslo bien y ya está. Claro, es que es Batman, no es... Claro. Bargaret Thatcher, es que es una cosa muy... ¡Uf! Claro, claro, claro. Oye, ¿estáis viendo la serie de Genedition? Yo no. Bueno, pues ya tienes una serie que ver, ¿eh? Yo la recomiendo bastante aquí en el programa, pero es que cada capítulo es mejor que el anterior. Es una maravilla. Es una serie teen, así como super no binaria y como con esa nueva generación que es como... O sea, que tienen que posicionarse todo el rato los chicos diciendo que yo me identifico con, soy de tal manera, ¿no? Y mola mucho, mola mucho. Y además es genial porque aparece Martha Plimpton, que es una de las goonies, la que fue novia en la vida real de River Fenix. Y claro, aparece ahora, es supermayor, hace de madre pija, en plan, con ese registro de Laura Dern, como de pija loca, borracha... Oja, está que te cagas. O sea, no os la perdáis, está en HBO, ¿eh? HBO. A punto, entonces. Sí, sí, sí. ¿Y estáis viendo algo así interesante últimamente que no me podéis recomendar? A mí es que... Rocío me quita mucho tiempo. Hombre. Es que luego, claro, veo los Sálvame también. Entonces veo los comentarios, veo todo. Pero así estoy como viendo las películas de los Oscars porque siempre tengo esas cosas de pequeñito que las veo. En plan, como voy a la gala con mi madre. Sí. ¿Y cuáles has visto de los Oscars? He visto solo tres, ¿eh? La de la joven prometedora, El juicio, de los siete de Chicago, y la de... La que más me gustó con diferencia de momento, la de Sound of Metal. Con Rick Hamed, que es guapísimo. Guapísimo. O sea, me encantó. Él, cómo actúa, y la película. O sea, no es nada tópica, no es pretenciosa. Yo me emocioné porque no está todo el rato en plan llora, 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 pese a que el tema es que él pierde la audición. O sea, es que se va quedando sordo y todo esto. Él es un músico batería que se está quedando sordo, ¿no? Sí. Y entonces, claro, es como que en cualquier película de Hollywood lo pondrían como algo tremendista y tal, y no. O sea, ya el personaje como está construido. A mí me llegó bastante y ahí el final, hay una imagen final que ahí es cuando yo lloré y dije, esto es precioso. Está en Prime, la película de Sound of Metal. Él está nominado a Mejor Actor, al Oscar, pero se lo va a llevar Chadwick Boseman, que es Black Panther, por la película de la Madre del Blues. El ha muerto, Black Panther, pero se llevó el Globo de Oro y todo apunta que va a ser el Oscar póstumo este año, como ocurrió con Heath Ledger y con algún otro actor que ha pasado también, con Peter Finch, creo, que se lo llevó póstumo también. Y a mí me da rabia porque es verdad que es muy buen actor Chadwick Boseman y que necesita un reconocimiento, pero que le den un Oscar a un muerto a mí no me hace gracia porque no lo puede disfrutar. Y el muerto está muerto, el muerto al hoy y el vivo al bollo. Y yo creo que el Oscar debería ser para Reed Hamed, que es joven y que puede disfrutar ese Oscar, hacer una fiesta después de ganar el Oscar, meterse por el culo. Claro. Tiene más sentido. Y luego le darán algún papel más y todo esto. Y él lo rechazará porque creerá que no es suficiente para él después de haber ganado el Oscar. Entonces desaparecerá. Entonces, en realidad, a la que lo piense, mejor que no gane el Oscar. ¿No? Pues se confía un poco. Ya incluso con la nominación. Luego desaparece. Ya, es que está ese problema de tomarte en serio a ti mismo porque te han dado el Oscar. Y lo que tienes que hacer es, después de ganar el Oscar, aceptar cualquier mierda que te propongan porque la vida sigue. Y no puedes esperar a que te den todo el rato papeles súper profundos y papelones porque no se puede, ¿no? No, totalmente. Eso solo se lo dan a Leonardo DiCaprio. Sí. Que pesada Leonardo DiCaprio, que ya podría hacer una comedia. Se ha hecho muy intensa con los años, es verdad. Sí, chica. Quisir de ese adolescente ídolo de las chicas y ha pasado al lado contrario. Que, bueno, lo hace genial, la verdad. Ha conseguido que nos lo tuvimos en serio. Sí, es muy buen actor. Pero es verdad que podría un poco relajarse. Sí. De vez en cuando. Sí, es que es todo tan intenso y tal. Que es como, a ver, entiendo que no haga dos tontos muy tontos. Sigo, porque no le apetece hacer algo pasa con Mary, pero que haga un puñales por la espalda. Es que hay comedias. También hay comedias que no están mal. Y la comedia es más difícil muchas veces. Es que para mí, por lo menos en el cine, hacerme reír. Y sabemos que él puede hacer muy buena comedia, porque en El Lobo de Wall Street hay un par de momentos donde se ve que él puede hacer eso. Sí, yo creo que sí, perfectamente. Es el aire, sí. Así que ojalá se lance. Luego, esta semana también, de repente, porque fíjate que lleva tiempo esta serie en HBO, yo cuando me enteré que el primer capítulo lo dirigía Lena Dunham, me interesé enseguida, Industri. ¿Sabes cuál es? Industri. Pero me daba mucha pereza el tema. Lo de que era como gente, brokers en Londres, que trabajan en el rollo financiero y todo eso. Y dije, buf, no sé, me daba pereza. Y nos pusimos el primer capítulo, este que dirige Lena Dunham, y es, pero bueno, increíble. Súper heavy. O sea, te hace un retrato de los becarios que entran a trabajar ahí, la competitividad, todo. La verdad es que es alucinante. Y el reparto, y luego con esos guiños como de Lena Dunham, pues, claro, ella para meter un poco su sello, pues, la chica se hace un dedo, ¿sabes? Luego también hay uno, pues, como que, sí, que sale con la polla al aire, pero todo este rollo un poco para que ya, ¿no?, que se vea que lo dirige ella. Pero está muy guay, os lo recomiendo, ¿eh? Vale. Sí, series. Nos apuntamos. Industry. Hace falta. Y al final, cuando vimos Industry y Generation, que está en HBO, nos dimos cuenta que no nos podemos quitar la suscripción de HBO. Es una cosa que siempre pensamos, en plan de, uy, ¿y si nos quitamos HBO? ¿Por qué no lo vemos tanto? Ya no la tengo, fíjate. Ya, pues, tío, es que al final, al final, es que las series buenas, 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 de verdad, van y están ahí. Porque Netflix es, pero, o sea, es que es mierda en lata. Yo en Netflix me lo quité, me lo quité porque me estaba agobiando. Yo es que películas realmente las veo en Filming, o sea. Yo también. Claro, Filming. O Filmsoleo, otras, porque... A Filmsoleo no tenemos, pero Filming, claro, es que es lo más. Pues Filmsoleo, creo que son tres euros y pico al mes, y tienes todo el cine español a veces para ver. Está muy bien. Está guay, es muy baratito, sí, sí. Sí, de repente si quieres ver pelis de Vigas Luna o... Y luego cine de autor y buen cine en Filming, o sea, Filming encuentras bastantes cosas. Sí, todo. Porque Netflix, películas, un desastre. Un desastre. Series, de vez en cuando, hay alguna que merece la pena, documental también, pero cine lo que es cine bueno... No, no, no. Y series tampoco, es que las series son, están todas cortadas bajo el mismo patrón y es horrible. En Filming, además de cine de autor bueno, hay mucha serie B y serie Z muy guay. O sea, las películas de terror de los 80 y tal, están en Filming. Totalmente, sí. Sí, sí, las pelis que veo de hecho son ahí, la mayoría. Sí, sí, merecen mucho, mucho la pena. Oye, ¿qué os ha parecido este desfile de Mugler que ha salido en todas las redes sociales? Y que ha sido alucinante porque yo hacía que no veía algo de Mugler millones de años y de repente ha cogido a Jules, la de Euphoria, y ha cogido también a la Mother de Pose. Y así, bueno, pues ha cogido como la gente más guay que existe y les ha puesto a desfilar, pero además impresionante. Yo lo que he visto me ha parecido una fantasía, pero vamos, ya eligiendo a esos personajes que pretendes. Ya, eh. Es que van su... O sea, va rodado ya. O sea, le pongas lo que le pongas, va rodadito todo. Ya, eh, muy guay. Y además ese, que yo creo que le ha venido a la moda, que te mueres, ese online, o sea, el que no sean pasarelas reales de Milán. Sí, porque hacen fantasías auténticas, están aprovechando para hacer unas cosas que yo me quedo alucinado. Ya, 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 ya. Yo estoy flipando. Y luego ha sido muy polémico de este desfile de Mugler, también que al final, claro, porque vivimos en nuestro filtro burbuja de Instagram, donde nos compartimos, o sea, lo que compartimos parece que es el mundo. Y es lo que está viendo todo el mundo. Pero mientras nosotros estábamos compartiéndonos a Jules, de Euphoria, y a la Mother de Post, la prensa generalista y las grandes publicaciones de moda ponían solamente a esta Hadid, ¿cómo se llama? Esta modelo, a Gigi, no, Cigi... Gigi Hadid, ¿no? Sí, una cosa sencilla. Gigi Hadid, ¿no? Sí, sí, no me interesa nada. A mí no es cero, pero es claro, yo solo sabía. Pero al final, claro, lo que llega de Mugler al Marie Claire no es Jules ni... O sea, se han quitado a todo el rollo trans, y es una cosa que hemos visto solamente nosotros, los maricones. Qué curioso. Es muy curioso. O sea, cómo de repente podemos vivir en esas realidades paralelas de... no sé. Y de hecho, vivimos en realidades paralelas, yo cada vez estoy más convencido. Ya, tío. Cuando vuelves a la realidad, te das cuenta de que lo que nos rodea realmente no es lo que hay. Pero bueno... Eso es muy fuerte, ¿no? Es muy fuerte, sí, sí. Claro, que yo me creo que todos pensamos así, como en pijas marrones. Y luego de repente, pues ves que ha ganado el Atleti de... ¿Cómo era? ¿El Atleti Bilbao? ¿Qué partido de...? No sé. Ni lo sé, ni quiero. Pero habéis visto como una marabunta en la cara de Managers y tal, pero no, no. Es que me da... Esto era en el país vasco, ¿no? Pero es que no me he enterado bien que... Yo pensaba que era hasta aquí, o sea, mira, imagínate. O sea, no, yo es que... o sea, es lo que pasa con la realidad. Y más después de lo de la pandemia, más burbuja aún. Sí. Entonces no sé diferenciar, afortunadamente. Afortunadamente. O sea, yo me monto a mi propio mundo y mi mundo es este, ¿sabes? Has hecho muy bien. Y lo que dices tú, lo que vemos que compartimos los que nos seguimos y tal, me acabo de ser así como un nicho, pero un nicho sano. Sí, sí, sí. Por eso cuando vemos ciertas cosas nos sorprenden, porque creemos que es algo nuevo y realmente no es nuevo. Sigue estando ahí. Lo que pasa es que nosotros hemos cambiado quizás de círculos o de entornos, pero sigue existiendo, sí, todo ese mundo. Ya, ya, ya. Pues nada, nosotros en nuestra burbuja... Sí, sí, sí. Estamos fenomenal y súper contentos. En una burbuja en la que se han puesto de moda, de nuevo, bueno, no de nuevo, porque no me había ocurrido, se han puesto de moda los sobacos rosas. O sea, los pelos del sobaco rosa. ¿Lo habéis visto? No, no, no. Además, Bad Bunny se ha puesto los sobacos, se ha teñido de rosa los pelos del sobaco y luego lo ha hecho Miley Cyrus y es como que todo el mundo se está teñiendo de rosa los sobacos. Ah, pues fíjate, para este veranito, para la playa con las mascarillas con los sobacos. En pelotas. Y la mascarilla rosa también. Con la mascarilla rosa y los sobacos rosas. Y ya tenemos hecho el... Este Bad Bunny mola mucho. O sea, Bad Bunny es... A mí me flipa. Sí, Bad Bunny mola mucho. Y ese sí que crea tendencia entre los jóvenes que no están en nuestros círculos. Eso es lo interesante, claro. Muy bien. El tema de las uñas largas, pues ciertos complementos, las uñas pintadas en los chicos, que se ve mucho. Sí. Sí, pero las uñas pintadas, yo expliqué por el otro día en el debate de la isla, estaban todos con las uñas pintadas. ¿Qué? Sí. El lobo, el no sé quién. Ah, había cuatro con las uñas pintadas, digo yo. Pues por Bad Bunny. Sí, seguramente. Voy a dejar de pintármelas yo, entonces. Claro, entonces ya tenemos que ir... Tenemos que ir cambiando de... Las perras a lo siguiente. Vale, las perras hay que retirarlas también. Es verdad que Bad Bunny ha llevado la masculinidad tóxica, la ha transformado en esa especie de hombre deconstruido, que realmente está haciendo muy bien a... Que no sé si lo hace conscientemente todo esto, o sea, no lo tengo claro. Ya. O sea, es un producto, evidentemente. Sí, pero aunque sea consciente, yo creo que lo hace bien. Sí, sí, sí. Es decir, que mucha gente se ve como impuesto y en su caso no. Sí, aunque para mí el súper ídolo musical del momento, por favor, es Lil Nas. X. O sea, que guay el videoclip que ha hecho este, que le da por culo el demonio, el diablo. Es muy fuerte. Eso es una pasada. Bueno, el videoclip apareció con, bueno, cierta polémica absurda de esto porque ha habido un videoclip de FK Twix que ya hace como un pole dance yendo hacia el cielo. Entonces, es como que él también hace un pole dance yendo al infierno y como que ha habido ahí como un cruce de, ay, plagio, no sé qué tal y cual. Luego ellos dos están fenomenal, se han mandado mensajes ellos dos, en plan, y ella te admiró muchísimo lo que está haciendo y tal. Entonces, bueno, pero el videoclip es la hostia y ha sido súper polémico en Estados Unidos. Que fíjate, eso también muestra que vivimos en mundos paralelos. Totalmente. Porque de repente la Fox, en las noticias de Estados Unidos, habla pues de satanismo, de que ejemplos está dando la gente joven, pero eso quiere decir que lo que ha funcionado y que es necesario, claro. Y que es necesario y que Lil Nas es el nuevo Madonna. O sea, porque esto que hacía Madonna en los 80 y tal, pues de repente lo está haciendo la hora y se ha puesto cuatro patas y le da por culo el demonio, tío. Eso es lo más. Qué guay. Yo flipé. El vídeo es precioso. Claro, es que yo flipo para bien, pero claro, luego también lo de antes. O sea, es que me olvido que hay gente que flipa para mal. Claro, y a lo mejor que sea maricón les molesta más. También. Es que claro, hay muchos factores ahí. No solo el... Claro, porque es un rapero maricón. Claro. Que el mundo del hip hop es súper homófobo y de repente pues él ha roto también esa... Bueno, el primero que lo hizo yo creo que fue Frank Ocean. Fue el primero que metió ahí el rollo un poco queer, pero él todavía va de normativo, pero de repente es que llega este, que es un travesti súper guay, que las fotos se las ha hecho, Philip Kustik, además, increíbles, para su single, súper fan de él. De hecho, me encantaría saber qué piensa Madonna, porque Madonna, que es muy de estar con la... Seguro que le está llamando ya para hacer un fiaturín. Seguro que son amigas ya íntimas. Ya, ya. Ya, pero fíjate, yo si fuera Lil Nas no haría el fiaturín con Madonna. Porque es que Madonna también es muy de... como de cada vez que despunta uno, es como ¡Ay, venga, vamos a cantar una canción juntos! Cualquiera le dice que no a Madonna. Ya, pero es que te roba la energía. Es que sé lo que... claro. Es que yo creo que Madonna... Es muy vampire. ¿Tú le dirías que no? Bueno, si yo ahora mismo le digo que no vamos. Va muy poca gente. Y Madonna no va a ser una de ellas. Todo se le digo. Madonna, vamos. La primera. Oye, se estrena este jueves Supervivientes. Sí, es verdad. Ya, ahora ya sé que no vamos a tener tiempo porque entre Rocito, Supervivientes, esto va a ser... Nada. Que además, claro, Supervivientes es un spin-off del documental de Rocito porque va Olga. No, y luego... Y Rocito lo cambian al miércoles, además, ¿no? Este miércoles y el jueves... Este miércoles hay uno, pero creo que además también sigue los domingos. O sea que... Sí, sí, creo que... Yo pensaba que lo cambiaban a los miércoles ahora porque los domingos pondrían a los Supervivientes. O sea, no sé... Pero lo fuerte es que ahora hay una persona que no sabíamos que está tan bien involucrada, que es Antonio Canales, que es amigo de Fidel. Que es amigo y familia, prácticamente, ¿no? De Fidel, que me encanta esa relación entre Fidel y Canales. Me parece muy guay ir a casa y ir a comer de Antonio Canales. Sí, sí, sí. Antonio Canales. Pero claro, hay que ver qué pasa con Olga porque Olga va a entrar flipando en Supervivientes y todo el mundo la va a preguntar por Antonio y David y a ver qué pasa. Y luego también me apetece mucho en Supervivientes porque entra Marta López con Alexia Rivas, que es la del Merlos Place. Y esta es la oportunidad. Aquí se va a ver si vivimos en mundos paralelos o no. Vamos a ver si existe la sororidad o no. Vamos a verlo. O sea, tienen la oportunidad ellas dos de demostrar que la sororidad es algo que existe y que ellas dos han podido estar con el mismo hombre, pero que van a decir oye, mira, chica, pues no pasa nada, este era un gilipollas y tú y yo estamos aquí y nos vamos a hacer amigas. O si el mainstream, en realidad, va por otro lado. Yo creo que se van a llevar bien. Ay, ojalá, ¿eh? O sea, cuando Marta López dijo lo de la que tiene que dar la puta puta es, ¿cómo era esa frase? Eso no me acuerdo yo. Era muy guay esa frase. Es que Marta López es muy chunga, además es de Vox. Es de Vox, en plan que... Sí, por eso. En caso de que se lleven mal, va a ser por parte de Marta López. Yo creo que sí. Yo creo que va un poquito como por encima, pero bueno, es que puede pasar de todo. Pues entonces Alexia ganadora. Alexia ganadora. Claro. Luego va a estar Tom y Melisa, los de la segunda temporada de La isla de las tentaciones, que les van a meter ahí. Y va a ser fuertísimo porque Melisa se va a volver a enamorar de Tom. Entonces Tom se va a liar con otra, con Olga. Yo creo que Tom con Lola. Porque Lola, es maravillosa. Lola de esta temporada de La isla de las tentaciones, que es maravillosa y que ama a su perro, más que a su novio, que eso es lo mejor que puede haber. Yo creo que se va a liar con Gianmarco. A mí me encantaría Tom que se liara con la mujer de Antonio David, como se llama, con Olga. Con Olga. Sería genial. Y que deje Antonio David y que cuente su verdad a ella también. Eso sería, vamos, un final del programa maravilloso. Sería muy bonito. Luego pasan cosas maravillosas, pero es como no, parece que se van a liar Jesús y Manuel en la isla, que yo lo daba por hecho, que se tocaban y no sé qué. Ese momento y estaban todo el mundo en plan que sí, que se van a liar. En la cama los dos. Yo lo daba por hecho era una cosa, pero al final no. Pero sí, esos rollos me encantarían. Al final no ocurrió, es verdad, no estuvo ya puntito. Me ha encantado esa temporada de la isla de las tentaciones, que se haya convertido en un himno cuando zarpa el amor de Camela. Ese momento en el que todos en la casa dicen, dime que sientes lo mismo que yo. Cantado por Amaya, por cierto, lo habéis escuchado. No, sí, lo compartió todo el mundo. Preciosa, me encanta. Es precioso, sí, sí, sí. Lo que pasa es que me saturé en plan un momento que dije, madre mía. Pues a mí me encantó, la verdad. A mí también. Me gustó muchísimo. Y fíjate qué distinto puede ser una obra, según cómo la interprete un artista u otro, porque cuando zarpa el amor de Camela es una canción súper animada. O sea, cuando la oyes te pones a bailar enseguida, ¿no? Es como súper guay, de alegría. Y de repente, cantado por Amaya, es súper melancólica y tiene un punto ahí... Es que Amaya todas las canciones las hace suyas y melancólicas realmente. Me suena muy bien. Siempre, siempre. Sí, 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 es verdad. La verdad es que me ha gustado mucho esa versión de Amaya. Amaya mola mucho, Amaya de España. Me encanta, sí. Me gusta mucho. Sí, todas las versiones que hace. Y me da la sensación como de que la industria musical no sabe qué hacer con ella. Claro, porque no es tan masiva como Aitana. Pero yo creo que va un poco por libre desde el principio. Yo creo que ella, ¿no? Yo creo que a ella le apetece realmente ir por libre. Va a haber un documental en Amazon de ella. En plan que ella como que ha habido un estudio que, quiero decir, con la edad que tenía, sales de OT, te apuntas a todo. Y ella fue allí a Nueva York, no sé qué, y como que pasó del tema. Y dijo, no, 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 yo voy por mi parte y tal. Es decir, que esa decisión no es lo mismo con cierta edad y con cierta tal que ella que acaba de salir de todo eso, que te dejas llevar y acabas como tal. Tiene todo muy claro. O sea, es como que Maya parece como que no sabe muy bien qué es lo que quiere, pero sí sabe lo que no quiere. Exacto, y como que le da igual. Y que eso lo tiene muy claro. Esto que comentas, además fue muy fuerte porque ella eligió un productor para su disco que fue el productor de Rosalía, el Refri, el del primer disco de Rosalía, el de Los Ángeles. Y ella pues quería trabajar con él y Refri le hizo un disco y de repente ella le dijo a Refri, pues es que no lo veo. No, no, no lo veo. Entonces no lo vamos a hacer. Joder, y es muy fuerte porque en un momento dado tiras para adelante. Y como que volví a empezar de cero el disco con el de, ¿cómo se llamaba este grupo? No me acuerdo, crees que sea como una granja, algo así. Sí, sí, sí. Pero no me acuerdo. No sé si es mexicano, de un grupo mexicano. Sí, algo así, pero no me acuerdo del grupo. Que es el que le produjo el disco este tan maravilloso que ha hecho, que es genial. Ella es muy guay. Y luego ella me recuerda tanto a Chus Lampreave de joven. ¿Pero por qué? ¿En serio? O sea, Chus Lampreave, sí. O sea, ella en unos años va a ser Chus Lampreave. Puede ser que sí que tenga un toque con Chus, sí. Sí. Pero mejorada, muy mejorada físicamente. Sí, sí. A ver, Chus Lampreave de jovencita. Ella era mona, no te creas. Lo que pasa es que, bueno, pues luego ya enseguida se dio como al rollo este, ¿no? Bueno, también los papeles que hacía suelen ser de portera y de vecina. Claro, qué monja. Tampoco iba muy arreglada ella en las películas. Claro, pero pronto vamos a tener a Maya muy Chus Lampreave de Diana y eso me encanta. Puede ser que haya algo de ella, sí. Qué guay esa comparación. Sí, sí, sí. Qué gran, por favor, Chus Lampreave, qué gran secundaria del cine español. Buenísima. Es que realmente no nos damos cuenta de las actrices secundarias que ha habido en España tan increíbles. Maravillosas, totalmente. Y la Lysol de Vila, por ejemplo, que no llegó a trabajar nunca con la Lysol de Vila. El Lysol de Vila decía que uno de sus más grandes sueños era trabajar con la Lysol de Vila, ¿no? Ha habido tantas... Rafael Aparicio, por ejemplo, esa señora maravillosa. Sí. Y, bueno, muchísimas... Florinda Chico. Florinda Chico. Que era como una cosa muy bestia, como muy grande. Y era como una cosa increíble. Marisa Pérez. ¿Os acordáis de Marisa Pérez, que fue madre de Maquina Baja? Sí, sí. Que era una actriz catalana, también gigantesca, que era como enorme. Y, bueno, y tenemos, porque, por ejemplo, Loles León, que ha sido también la eterna secundaria, es buenísima. A mí me parece muy buena actriz. 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 Rosy de Palma, a mí me gusta mucho. Rosy de Palma, me gusta más. Que al final Rosy de Palma parece que es famosa por su físico y tal. Y luego como actriz es muy buena actriz, realmente. Sí, sí, sí. Y al modo básico apostando por ella, de hecho. Sí, la nueva que está, ¿no? Ahí sigue, sí, sí. Sí, porque estuvo mucho tiempo sin trabajar con ella y luego en Julieta, que la resucitó como la ama de llaves, esta de Rebeca. Sí, sí, sí. Estás como tuerta y con el pelo afro, con un look. Bueno, y gallega, que no, gallega era de gallega de... Hacía de gallega. Somos gallegos, pero vamos. Pero muy gallega, no. Y como también él, el que hacía de pescador, pescador también, gallego. Sí, podría haber cogido algún gallego de verdad. A ver, pero yo que no soy gallego no me entero. Claro, claro, pero es que... Para mí son súper gallegos. Pero chocaba, ¿no? En plan, quiero decir, verlo así en gallego... Sí, ver a Rosy de Palma haciendo de gallega toca bastante, la verdad. Como ese look andaluz, es que era como un poco... Pero bueno. Pero bueno, al modo bar, pues claro. Se le permite a él. Oye, pero no os olvidéis que Rosy de Palma, aparte de una gran actriz, musa de Gaultier. O sea, y en Paul Gaultier la cogía en desfiles. Y de hecho, el último desfile, la despedida de Gaultier de las pasarelas, fue con Rosy de Palma. Totalmente. Una top model muy guay. Sí, sí, muy guay. A mí me encanta. Sí. Oye, Yago, tienes unas cositas ahí. Te veo un cuaderno, tienes como cositas apuntadas. Y me gustaría saber qué has apuntado ahí. No, había apuntado un poco lo que había sucedido esta semana. Porque como siempre habláis de lo que sucede. Pero más o menos lo mismo que tú, por lo que veo. Ah, he cubierto más o menos todo, ¿eh? Sí, sí, sí. No me he dejado nada, seguro, en el tintero. Ella baila sola. ¡Hostia! ¿Ves? Menos mal, menos mal que tenías eso apuntado. Que han vuelto, ella baila sola. Bueno, temporalmente. Y para hacer unos conciertos, pero es muy fuerte el tema. Es muy fuerte. Y van al hormiguero este jueves. ¿Qué? ¿Juntas? Van este jueves al hormiguero. Pero si se odian. Sí. Sí, sí. Y aparte yo tengo información de primera mano. Sí, sí. ¿El qué cuenta? Lo que pasa es que no puedo contarlo, pero... Nos lo cuentas off the record. Sí, pero que se siguen llevando... Mal. Bueno, regular. Regular. Hombre, es que era muy famoso que iban a la Gresca totalmente. Y fue una separación muy traumática y muy complicada. Y yo soy... A ver, la mala para mí es Marta Botía. ¿Es que cuál es? ¿La rubia o la morena? A ver, hay una mala y una buena. Sí, eso siempre. Pero la rubia... La rubia es la mala. Que es la que vive en Nueva York ahora con su marido y con su hijo. Que es un bicho. Que es la rubita. Sí. Y luego está la... Marilia. La morena, que es Marilia, que sigue aquí. Que a mí me parece más guapa, me gustaba. Más guapa, sí. A mí también más guapa, más relajada, más calmada. Y no tan bicho como la otra. Pero claro, ¿qué ocurre? Primero, que en cuanto es tan evidente que una es la mala y otra es la buena, al final es al revés. Pero también hubo como una especie como de rumor que fueron pareja ellas. ¿Qué? En su momento. Pero eso es algo que sabes y lo estás camuflando en el rumor. No, no, no. Me lo creo. Yo creo que eso es un bulo, realmente, pero nos encanta. Sí. Nos encanta como historia. Claro. Yo creo que no es bulo y me cuadra totalmente. Y me cuadra además que... ¿Ves? Que la que estaba más enamorada era la rubia. Marta Botía. ¿Por eso luego más mala? Claro, es que luego el desamor, el desamor, oye... Claro, te convierte en... Haces tragos, te convierte en villana. Es que al parecer van a volver para hacer una gira pequeñita porque si realmente no se aguantan, ¿qué sentido tiene que vuelvan? Es que se han cumplido 25 años. Sí. De... Yo me acuerdo perfectamente de aquel primer videoclip que salían las dos en blanco y negro. Lo echamos a suerte, se llamaba, ¿no? La canción. Sí, sí. Y éramos pequeños todavía. Sí, sí, sí. O sea, pasó... Yo nunca en mi vida entendí, y todavía no pude entender, el éxito que tuvo Ella Baila Sola porque las canciones eran sosísimas, súper melifluas. O sea, a mí nunca jamás me gustó ese grupo. Pues a mí me gustaba. Ellas dos no eran nada divas. No, divas no. O sea, eran como del retiro. Sí, eran como muy, sí, cantautoras ellas. Eran como que iban de cantautoras. Pero muy de aquella época también, ¿no? Ese look con guitarra, chaleco... Es que esa... Es que la escena cantautor en España hizo mucho daño porque llegó Pedro Guerra y llegó Ismael Serrano y como un Javier... Que a mí él sí me gusta. ¿Cómo se llama? Este que era Javier, que era Maricón. Ay, no me acuerdo. Sí, sí. Era un... Rosana. Un cantautor Rosana. Claro, es que llegó... Es que el mundo cantautor fue muy fuerte. Entonces eran todos... Rosana sí que era Maricón. Sí, Rosana era muy... Bueno, tenía alguna canción. La de Amores de Barra nos gustaba a todos. Sí, a mí las me di casi... Yo es que era de la Loja Bango. O sea, yo era muy obsesión. O sea, me hizo un disco. Tú fuiste en Obrense a verlas cuando fueron. No, 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 no. Yo creo que ya quedó hasta mucho. Porque tú sabes que en Obrense se cayó del escenario un año a Maya Montero. O sea, ya prometía. ¿Pero borracha? Sí, bueno, contaban que yo no sé, pero sí se cayó del escenario. Ya prometía. Del escenario. Hostia. La verdad es que Maya Montero, claro, somos muy fans de ella, pero al margen de su obra. O sea, al margen de las canciones que le hagan y todo, de ella. Es una maravilla. De Instagram son moma. Sí, y es tan guay cantar así, forzar la voz de esa manera. Pero fue con los discos, cada vez canta más. Ella se imita, se imita a ella misma. Por eso es lo que me... Claro, en los discos cada vez es como más niña. O sea, es como helio ya. Va a llegar un momento que no le va a dar la voz ya. O sea, se le va a meter como dentro del pecho ya la voz directamente. Pero mola mucho eso de imitarte, o sea, de cantar de una manera y imitar tu manera de cantar. Joder, eso es que eres una estrella. Es como una caricatura de ella misma ya, ¿no? Se está manejando a sí misma. Porque siempre nos hacía gracia su voz nasal de toda la vida. A mí me encanta, Amaya. Pero es que ahora ya es ella cantando, pero imitándola a nosotros a ella. Es una cosa rara ya. Sí, sí. No, pero ¿os gustaba de verdad la oreja de Van Gogh? A mí me encantaba. A mí muchísimo. Con nueve años que tenía, hubo ocho. A mí me encantaba. Yo era muy fan, ya te digo, de los conciertos y todo. Es que la oreja era, vamos... Es que el segundo disco es muy fuerte. Yo es que era más de Belepop, de las popstars. Ah, las popstars. Todo por un sueño. Bueno, pero eso... Es su canción. Eso es algo más temporal. O sea, de un momento determinado, pero la oreja es una década realmente porque... Es generacional. Claro, es una década. Sí, fueron los nuevos Mecano. O sea, después de Mecano es como que fue la oreja de Van Gogh. Los que ocuparon... A todos mis amigos, o sea, hasta los que no les gustaban se sabe alguna canción de la oreja de Van Gogh entera. Es que es imposible. Es imposible. Es imposible no saberla. Entera. Sí, sí. Oye, bueno, chicos, es que a lo tonto, a lo tonto, creo que hemos llegado a una hora de programa. O sea, hemos llegado al fin de Pijas Marrones. Qué rápido. Se pasó rápido, ¿eh? Sí, sí, sí. Fíjate que no sabía si acabar el programa con Cuando zarpa el amor de Amaya o con la última canción de Lil Nas, Montero, esta en la que se le folla el diablo. Oye, ¿cuál ponemos? De las dos. ¿Tú qué dices, Yago? Cuando zarpa el amor, yo creo. Ay, venga, vale. Pues nos despedimos con Cuando zarpa el amor de Amaya, que es preciosa. Y bueno, ha sido un placer teneros aquí conmigo este Pijas Marrones. Oye, esta es vuestra casa, ya lo sabéis. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Y nada, pues iba a decir feliz fin de Semana Santa, pero ahora ya vamos ya hasta que llegue el verano. Estamos aquí como vacas en cencerro por Madrid, ahí con los franceses, con todo. Pues nada, chicos, nos vemos otro miércoles. Chao. Muy guay. Chao. 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 Dime que me quieres, dímelo. Cuando zarpa el amor, navega ciegas, es quien lleva el timón. Y cuando sube la marea al corazón, sabe que el viento sopla a su favor. No podemos hacer nada. No podemos hacer nada por cambiar el rumbo que marcó para los dos. Cuando zarpa el amor. Cuando zarpa el amor. Cuando zarpa el amor. No podemos ver los dos. No podemos hacer nada. Cuando se trata. No podemos hacer nada. Amor y cuando sube la marea el corazón sabe que el viento sopla a su favor. No podemos hacer nada por cambiar el rumbo que marcó para los dos. Cuando zarpa el amor.